Aquí, en esta bolita en planada, por acá, compañero Azoriano, muchísimas gracias, muchísimas gracias en nombre de todos los compañeros, por acá el equipo que hace el señor Emanuel Brito y sus patrones, compañero, así es que agradecemos de todo corazón ese grandioso espacio, si ya no prometo y lo vamos, compañero, salen. Sí, audio para la guitarra, por favor. Con esta canción nos despedimos, muchas gracias, de antemano, por la invitación, muchas gracias por sus aplausos, muchas gracias a toda la gente que está haciendo posible este evento, y pues lo dejamos con mi más reciente sencillo, se llama Prometo, ya está en la nueva ranchera, ya lo pueden pedir, ahí se los encargamos. Prometo regalarte, la noche en las estrellas, mirarte y respetarte, tratarte como a la reina, comienzo a estar contigo, regalarte mi cariño, amarte y barato. Prometo regalarte, como siempre lo has querido, voy a hacer, y olvides de dolor. Prometo regalarte, mi destino, quiero que tu estés conmigo. Y sin para adorarte No me voy a amar, voy a ver cantarte Y vine para animarte Enamorarte, triste, dejarte Con el consenso de amarte Voy a seguir con este dolor Mucho amor cae en mi corazón Y tu madre lo creyente, triste, dejarte